Atención porque en el plano internacional hay dos noticias que queremos destacar para ustedes. A jugar por las actuales señales, todo parece indicar que se acerca el fin del bloqueo económico a Cuba con el anuncio del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de la liberación de tres de cinco prisioneros de la isla mayor que se encuentran en cárceles norteamericanas. A este guiño de la Casa Blanca respondió con un gesto igual el presidente Raúl Castro. Sin duda la noticia es la más importante hoy en el orden geopolítico mundial. Sin duda la noticia es la más importante hoy en el orden geopolítico mundial. Al anuncio de Barack Obama de permitir la salida de la cárcel de tres hombres acusados de espionaje en Estados Unidos, los cubanos le dieron respuesta inmediata. Proponemos al gobierno de los Estados Unidos adoptar medidas mutuas para mejorar el clima bilateral y avanzar hacia la normalización de los vínculos entre nuestros países. Cuba precedió esta propuesta con el anuncio de la liberación de Alan Gross, un contratista norteamericano encarcelado por actividades de espionaje. Parece que antes de finalizar la semana Obama anunciará un viraje de la política hacia la isla mayor. Sería el fin de 53 años del bloqueo de este gigante de 300 millones de habitantes a uno de apenas 12 millones.